Hola amigos de mi selección MX, soy Etzel Espinosa, el fotógrafo de la Selección Nacional de México de los últimos 10 años y bueno, yo les voy a platicar acerca de 5 fotografías que a mí me gustan en estos 20 años que llevo de carrera como fotógrafo deportivo y bueno, aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes 5 consejos muy sencillos de cómo pueden mejorar sus imágenes, ustedes que son fanáticos de la fotografía. Esa foto me trae muchos recuerdos especiales porque nunca imaginé estar yo en un evento tan grande, tan joven tenía yo 21 años, pero yo iba como de relleno y al final, por azar del destino, yo me fui a acomodar a un lugar donde yo pensé que podía tener una buena foto y me salió la foto del último gol con el que México ganó la Copa Confederaciones del 99 y siempre ha sido un parteaguas para mí estar en partidos de selección esa foto me abrió la puerta para irme a trabajar en un diario ya de lleno como fotógrafo deportivo y si algo puedo sacar como consejo de esa foto en particular es que el lugar donde a mí me habían asignado no me gustaba porque había muchas cosas que me estorbaban, entonces lo único que hice fue moverme a algún lugar donde pudiera estar, donde pudiera tener una toma más limpia del partido esa experiencia en particular en el 2005 yo considero que fue un parteaguas en mi carrera como fotógrafo deportivo me subieron de último minuto del diario donde yo trabajaba y fue lo mejor que me pasó, el ya vivir lo que era una Copa del Mundo FIFA ya estar de lleno en un ambiente mundialista, entonces sí fue algo muy especial poder ser testigo del primer campeonato mundial de nuestro país y bueno el consejo en relación a ese año fue tener fotos más limpias, más concisas en la acción entonces fíjense mucho en lo que está pasando alrededor, que tengan fondos más neutros, más limpios va a hacer que su fotografía sea más atractiva al ojo en el 2014 fue ya una experiencia espectacular porque ya estaba yo como parte del equipo, como parte del staff fue vivir el mundial desde dentro y ese día fue un día muy sufrido para mí porque debo de admitir que por un descuido de mi parte olvidé el impermeable de mi cámara y fue impresionante como las dos horas del juego llovió y el equipo, la cancha y mi equipo fotográfico se mantuvieron al 100 bueno y en cualquier situación en la que estén, si van a tomar alguna fotografía siempre es muy importante fijarse en los ojos de la persona que están tomando ya sea con su cámara, ya sea con su teléfono celular, los ojos van a darles siempre el sentido de la foto 2018 fue el mundial de Rusia, fue espectacular los estadios, la ciudad, la gente, por azar del destino me tocó estar en tribuna tomando fotos ese día y desde arriba que es muy distinto para mí ver el fútbol vi perfecto como todo lo que se había trabajado se logró y para mí me dio una de las mejores fotos que quizás si hubiera estado en la cancha debo admitir que no hubiera tenido de frente el festejo de Irving ese día por la perspectiva y bueno como consejo cuando estén tomando alguna foto ya sea con su teléfono, con su cámara era precisamente eso, la perspectiva siempre desde un punto hay 360 grados de visión y si pueden tener un punto más alto para tomar una foto va a ser algo muy interesante lo que pueden ver esa foto me gusta mucho porque es un momento muy especial son ese tipo de momentos que uno como papá no se olvida el trabajo que realizamos siempre es con el fin de que nuestras familias se sientan orgullosas de lo que hacemos es ese tipo de momento porque al final en la fotografía son ese tipo de recuerdos y los momentos los que nos llevamos inmortalizar el momento y bueno si van a tomar fotos inclusive de sus familiares y todo siempre fíjense que la luz esté a su favor siempre por ejemplo tomar la foto de junto a una ventana nos da una iluminación muy linda fíjense que la luz siempre esté a su favor muchas gracias por acompañarme espero que les gusten mis fotos y espero seguir contando historias de mi selección MX en los próximos años